Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de tres cartas con un formato distinto al habitual. Ya les voy a explicar. Primero, los voy a invitar a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía. Lo pueden hacer pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los invito a que se suscriban, si es que no lo han hecho todavía, al newsletter de Quiero Aprender Tarot. Bueno, esta es una tirada de tres cartas que voy a hacer para una clienta que tenía varias preguntas pero ella eligió esta lectura de tres cartas y para poder darle respuesta al máximo de preguntas que ella tiene que es en relación a un hombre, voy a cambiar un poco el formato habitual que es qué siente, qué piensa y qué era al respecto y lo voy a cambiar por el siguiente formato. qué sintió cuando estuvieron juntos, que es una de las preguntas que ella tiene qué siente ahora por ella, al día de hoy y qué hará al respecto. Entonces aprovecho de explicarles que, claro, existen tiradas de tarot como tradicionales, si se quiere como típicas, que se vienen usando desde hace muchos años y que son un formato fijo, ¿no? como la crucelta, qué sé yo. Pero nosotros también podemos inventar nuestras propias tiradas, o sea, el tarot es lo más flexible, que es tan flexible como ustedes se lo permitan. Así que pueden inventar sus propias tiradas, lo importante siempre es que se mantengan fieles al significado de cada posición, o sea, si donde dice qué siente sale cualquier cosa, lo que sea, es lo que siente, no es lo que piensa, es lo que siente, porque si no se van a confundir, ¿ya? La estructura, el formato de una tirada lo que les permite es justamente un marco de referencia rígido sobre el cual ustedes pueden trabajar, pero como teniendo esa seguridad de que cada cosa tiene un significado fijo, que no va a cambiar y no se va a acomodar, a menos de que ustedes quieran obtener respuestas ambiguas y contradictorias. Pero si quieren respuestas precisas, necesitan mantenerse fieles a qué significa cada posición en la tirada que estén utilizando o inventando, ¿ya? Eso quería aclarar. Entonces, en este caso, para mi clienta, que no voy a dar su nombre, pero la tengo aquí, voy a preguntar, ¿qué sintió él, primero que nada, cuando estuvieron juntos? ¿Qué siente él por ella al día de hoy? ¿Y qué es lo que él hará al respecto? Ya les voy a ir buscando, perdón, estoy media traba lenguoso hoy día, les voy a ir explicando la tirada. Esto es súper curioso. Ya. ¿Qué sintió él cuando estuvieron juntos anteriormente, con anterioridad? Acá tenemos la estrella invertida. ¿Qué siente él al día de hoy? Has de oros invertido. ¿Qué hará al respecto? Dos de copas. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué sintió cuando estuvieron juntos? ¿Qué siente al día de hoy? ¿Y qué hará al respecto? Vamos a, esto es un acertijo, ¿ya? Vamos a tener que ocupar acá un poco de nuestro poder de deducción, un poco a lo, no sé, Sherlock Holmes, para entender esto, porque está bien, bien curioso. Primero que nada, la estrella invertida es una carta que, no importa si está al derecho o al revés, siempre tiene una connotación positiva, al menos en mi mirada, ya como yo la entiendo. La estrella tiene que ver como con aquello que hace sentido. Cuando está al derecho, es la sensación de, oh, tengo lo que, parece que estoy yendo al camino, voy por el camino correcto, estoy yendo hacia lo que quiero, como que esto me huele bien, como que me siento bien, como que esto hace sentido, estoy contento, estoy contenta. Incluso es un estado, habla como de un estado del ser en el que se produce como una especie de curación también. Es como cuando quizás toda tu vida has buscado que te amen sinceramente y la primera vez que alguien te ama sinceramente es como, oh, es como una sanación. Y algo que se siente muy bien. Algo que tiene además como la sensación de, oh, esto me tenía que llegar en algún momento. Es como que lo estaba esperando, sabía que esto iba a pasar. Tiene esa cosa media mágica la estrella, por un lado. Tiene una cosa de sanación, por otro lado. Tiene una cosa como de espontaneidad, de transparencia. Es una carta que, no es que me cueste explicarla, sino que es como, más que una cosa puntual, me habla como de una cosa media atmosférica. Es como un estado, es como un modo de ser. Es algo bien especial la estrella. Pero siempre es una carta muy positiva, que nos hace sentir, nos habla de un estado en el que nos sentimos muy bien, como que está todo bien, está todo en orden. Pero cuando aparece invertida, es como decir, sí, está bien, está bien, pero como que no estoy del todo seguro, como que algo pasa. Es como que algo ensucia un poco este ambiente. Hay como una duda o a veces hay un desencanto también. La estrella parece, por ejemplo, invertida, cuando quizás nos encontramos, cuando hemos tomado, por ejemplo, un camino. Tomémoslo asimismamente, en el tema del amor, nos encontramos con una persona a la cual creemos que es la persona, por ejemplo, la persona de la vida, la persona con la cual nos queremos casar, o que realmente nos satisface. Y de pronto como que algo pasa, que entramos como en un estado de desencanto. No significa que dejamos de querer a la persona, sino que es como que de pronto bajamos un poco de esa nube como de ensueño y como que, ay, bueno, en realidad, claro, en algún momento tenía que manifestarse que las cosas no siempre son 100% perfectas, que nada es perfecto, pero es como un poco una sensación de desilusión, de desencanto, ¿ya? De la cual uno se puede recuperar, digamos, pero es como ese bajón. Entonces es curioso que le aparezca esta carta, hablándole de lo que él sintió por ella cuando estuvieron juntos. Yo creo que es como que probablemente hubo algo, algo que, alguna situación que le produjo a él una desilusión con ella y que lo dejó como marcado. Pero eso no significa que él, como que lo hubiera descartado de plano, yo hubiera dicho, no, esta persona no tiene nada que ver conmigo, en realidad, chao, no, no me interesa, no, no, no es tan así. Es como, ay, pucha, como que siempre queda un poco como esa, esa sensación de, bueno, pero igual esta persona me hace sentido. Como que, es como la invitación a volver a dar vuelta esta carta y a volver a decir, bueno, pero así todo, con eso que a lo mejor no me gustó tanto o que me produjo un desencanto, bueno, podemos seguir adelante. Pero en este caso él quedó como con esa sensación, como con un sabor amargo por algún motivo, ¿ya? Pues ahí yo no puedo verlo solo en una carta. Pero puede haber habido una situación específica o puede haber sido una serie de situaciones que de alguna forma lo dejaron a él como desencantado, desilusionado y como con un... con una penita, podríamos decir, ¿ya? En relación a ella. Eso en el pasado. En el presente, el haz de oro sin vertido. ¿Cierto? Yo les dije al principio, hay que atenerse al significado de la posición en la que aparece la carta. Y la posición dice lo que siente al día de hoy. Ahora, curiosamente, aparece una carta de oros, que es de cosas bien concretas, no es tanto de sentimiento, perdón, voy a prender el calefactor porque me dio un poco, estoy como un poco helada. Esta es una carta de cosas concretas. Como haz, habla de un inicio bien concreto. Pero está invertido. Y aparece la posición del sentimiento del día de hoy. Entonces, lo que a mí me da la impresión es de que... ¿Cómo decirlo? Lo voy a explicar así. Es como que podría haber un sentimiento al día de hoy, pero hay como una... Hay como una imposibilidad de que ese sentimiento pueda crecer. Por lo tanto, es como que él lo descartara, porque dice, ¿para qué voy a empezar a sentir algo de nuevo si es que no es posible? Es como que no hay... No hay factibilidad para que este sentimiento pueda desarrollarse y llegar a manifestarse en algún fruto, en algo concreto. Entonces, ¿para qué me voy a permitir sentir esto? Algo así lo siento yo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre veo yo las de oros, claro, es un comienzo, es un comienzo de algo concreto, qué sé yo, lecturas de otro tipo. Podría ser, sí, te compras la casa, te compras el terreno, o te dan el trabajo, o si empiezas tu negocio con el pie derecho, qué sé yo. También es una carta que habla de correspondencia, de que yo siembro una semilla en un territorio donde me voy a asegurar de tener las máximas probabilidades de que esa semilla germine y de fruto. Entonces, a un terreno seguro, ¿no es cierto? Porque está protegido, a un terreno fértil, porque se ve que tiene plantitas ahí, no es árido. Entonces digo, ah, ya, voy a sembrar esta semilla. No, porque sí, porque quiero que crezca. Pero si está invertido, es como que algo me falta para poder sembrar esta semilla. Como que, o no está bueno el clima, o parece que la tierra no está tan buena, no sé. Entonces, como que, mejor no siembro. En la posición que habla de lo que siente él al día de hoy. Entonces, por eso llego a esa deducción. Es como, ¿para qué voy a sembrar mi sentimiento si es que no es factible? ¿Ya? Y se conecta bastante con esto, de esta desesperanza que quedó en el pasado. Como diciendo, pero, ¿para qué voy a tratar si ya sé que no se puede? En realidad no tengo mucha fe. Como que no me animo. Pero yo creo que no es que él no quiera. Sino que simplemente que lo siente como, se resigna, que no vale la pena. Finalmente. ¿Ya? Porque él cree que no están las condiciones necesarias para que valga la pena. Sin embargo, ¿qué hará al respecto? Obviamente, esto lo estamos enfocando en relación a ella. O sea, él en relación a ella. Esto no es que él, no creo yo que esta carta me esté diciendo él va a ir a buscar a otra. O sea, ya, podría llegar a ser. Pero, ¿qué hará al respecto? Bueno, podría ser que él buscara a otra persona. Pero a mí me da la impresión de que en el fondo él igual tarde o temprano la va a buscar a ella. Yo siento que él, de lo que estoy viendo acá, yo creo que él tiene sentimientos por ella. Que estos sentimientos como que los ha tenido que encapsular, los ha tenido que postergar. no porque él quisiera, sino que porque a lo mejor se convenció de que estos sentimientos como que no iban a tener futuro por algún motivo. Sin embargo, lo que yo veo acá como acción es como, bueno, ¿esto qué es? Esto es un compromiso. Esto es, no sé, casarse con alguien, iniciar un compromiso serio, no solamente como un pololeo, un noviazgo así nomás, sino que es un compromiso de verdad. Es como unirme a ti. Es la acción de unirse a un otro que siente como yo, que es afín a mí y que yo considero que me va a ayudar a desarrollarme en la vida y que yo estoy dispuesto a ayudarla también a que se desarrolle. Por eso está este símbolo acá. Entonces, yo creo que acá hay un sentimiento latente de él hacia ella. Y creo que en este caso me da la impresión de que lo que él necesita es un poco de reafirmación. tal vez yo no sé cuál es la situación de ellos dos. No conozco ni detalles, digamos, ni nada. Pero huelo de que ella podría sí quizá animarse a abrir la posibilidad de sanar algo del pasado, de tener una conversación, de escucharse mutuamente, de tratar de dar vuelta si es que ella quiere retomar algo con él. esta estrella y es como volver a darle sentido a esto que en algún minuto los unió. Volver a sentir ese encanto que está ahí como dormido, nada más. No es que se haya perdido. Yo creo que no se ha perdido. Puede ser que en este momento también tenga algunos asuntos prácticos que le estén impidiendo quizá poner más energía en esto en el momento de ahora. Entonces ella tiene que ver si a lo mejor este es un buen momento para retomar. pero yo siento que hacia dónde se dirigen los hechos digamos o hacia dónde se dirige el desarrollo de esto es a que inevitablemente casi ellos van a probablemente volver a intentar estar juntos y esta vez a lo mejor cada uno por su lado probablemente trabajó un poco más, cambió un poco más y entonces a lo mejor ahora sí podrán tener una unión que sea más sana. Fíjense que este símbolo es lindo, es el símbolo de la medicina esta serpiente que se enrosca en este palito y sube ¿no es cierto? el símbolo no me acuerdo cómo se llama en este momento pero además agreguémosle ese león que son las pasiones y esas alas es como cuando la pasión me eleva no me tira hacia abajo no me hace dependiente sino que me hace más poderoso me ayuda a crecer me ayuda a llegar a mis máximos potenciales entonces es hermosa esta carta porque habla de una unión que produce eso en las dos partes como una mutua colaboración en el fondo yo colaboro contigo para que tú te desarrolles y tú colaboras conmigo para que yo me desarrolle y todo esto en el fondo es como una espiral una espiral ascendente es muy linda la carta así que yo creo que que hay algo todavía que se puede no solamente rescatar se puede rescatar con ciertas precauciones como yo creo que con cierto cuidado digamos pero si vale la pena intentarlo de nuevo y probablemente va a tener un buen resultado tengo yo la impresión va a depender de como elijan ellos volver a unirse como desde que parte no es cierto desde desde mis necesidades y mis carencias o desde lo que yo te puedo aportar y desde mi independencia emocional que es básica para tener una buena relación eso es lo que veo yo entonces resumen ¿qué sintió él cuando estuvo con ella antes? la estrella invertida ¿qué siente el día de hoy? haz de oros invertido ¿y qué era al respecto? dos de copas eso es no sé si ustedes podrían agregar algo más sería genial para ver qué más se puede deducir de esta lectura cómo lo ven cómo lo sienten si les hace sentido o no y antes de terminar los quiero invitar a que conozcan nuestra nueva tienda online estamos tan felices la lanzamos ayer y estamos felices porque hemos recibió muy buen feedback al parecer está fácil de navegar la información está completa se pueden comprar de ahora en adelante todas las lecturas de tarot a través de esa página es mucho más rápido para ustedes si quieren una lectura de tarot o si quieren una sesión lo mismo con el tema de los productos digitales es muy fácil comprarlos a través de la página y de todas maneras siempre se pueden contactar conmigo a mi correo electrónico alejandra arroba quieroaprendertarot.com si es que tienen dudas de cualquier cosa que quieran preguntar así que bueno espero que a mi consultante le haya gustado esta lectura que le haya hecho sentido y le haya ayudado y espero que a ustedes también les haya gustado esta lectura nos vemos en un próximo video chau 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 chau